La Bahía, en Roatán, habilitaron sus centros de triaje para combate de la pandemia del COVID-19 gracias al programa Fuerza Honduras que distribuye 450 millones de lempiras en 296 municipalidades del país para la creación de brigadas médicas y contratación de personal de salud. Al participar en la habilitación de los centros de triaje, el presidente Juan Orlando Hernández destaca la atención que brindan a la población. Y ahora con esta intervención que estamos haciendo en Roatán, que nunca se había visto, con brigadas, con mascarillas, yo quiero pedirles a los isleños, agárrenme esa mascarilla, úsenla. El mandatario pide colaboración para el personal de salud que está en la primera línea de batalla contra el COVID-19 porque mucha gente llega a buscar asistencia cuando ya es multado. Al primer síntoma usted vaya y busque el centro de triaje. Se van a desplegar toda esta cantidad de personal médico aquí, de salud, por las diferentes comunidades. También el gobernante solicita no descuidarse, pues el tiempo con esta enfermedad es muy importante. También el presidente Hernández destaca la inversión que se realiza en la isla en materia de salud para acercar la atención a la población. Y queremos que el sistema de salud de las islas se convierta en una especie de referente para el mundo del turismo. ¿Cómo se logra eso? Certificando el sistema de salud de aquí. Eso va a ser otro atractivo más para venir. Porque un día vamos a salir de eso. Mientras tanto, Ángel Díaz, coordinador de los centros de triaje de Roatán, resalta los beneficios que están brindando en el combate del COVID-19. Hombre del pueblo que represento, presidente, agradecerles por esto, que nos va a venir a obligar mucho los problemas. Hacemos una pausa comercial. En breve regresamos con más noticias aquí en 24 AM. ¡Gracias!